Ahora al Señor, aleluya, damos gracias por sus ofrendas, sus diezmos, sus campañas que usted da para Dios, Dios tiene para usted la recompensa, ven, Él se lo va a devolver arriba y acá también le va a bendecir, la ofrenda, el diezmo es el que te trae la bendición económica, hasta que sobre, abunde. Por eso enseñamos aquí a la gente a ofrendar y demás, al comienzo le parece medio raro, pero después cuando comienza a ver la bendición, ah no, esto sí, está bonito, ¿quién vive? Aleluya, y algunos se han vuelto ricos y se olvidaron de Dios, usted se vuelve rico, no se olvide de Dios, siga con Dios, y a Él es rico desde la época de Jesucristo, y son ricos, ya, pero siguen diezmando, ellos no fallan. Por eso que Dios está con Él, han mandado a crucificar a su Hijo, todos, pero Dios los ama, porque en algo son fieles. Y el Señor dice, ¿le poco fuiste fiel? Le mucho te pondré, que me vean. ¿Que los castiga para refinarlos? Sí, pues, por ejemplo, esta guerra es como castigo para refinarlos, ya. Ahora, Señor, ahora los demás van a pasar por ahí con sobre de agradecimiento, quiere hacer un voto, hágalo, hágalo. El voto, varios han traído votos, porque han hecho votos, y han recibido lo que han pedido. Ese voto es para eso, y usted trae el voto cuando usted recibe. Si no recibe, sigue orando, esperando, en el Señor con fe. Amén. Apurados, pero no desesperados, dice el Señor. Ya, entonces, ese voto es para usted enfermo, haga un voto por su sanidad. Pues tiene un familiar enfermo, haga por su familiar el voto. Cuando recibe el milagro con las oraciones, entonces usted otro día trae, y ahora ya no, porque ahora ya ofrendamos. Ya, está escuchando, ¿sí? Ya, pase los hermanos con los sobres. Pase. Ahora, Señor, quiere hacer un voto, el voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10, 1000, lo que usted quiera hacer. Que hace votos que usted ni se imagina. Ahora, Señor. Aleluya, y por eso usted va a hacer estos locos. ¿Por qué? Porque Dios hace grandes cosas, y también nosotros tenemos que hacer grandes cosas para Dios que vive. A su nombre. Este local que usted ve acá, no lo ve usted en ninguna parte del mundo, por si acaso. A donde usted se vaya, este local, que es Iglesia Pentecostal, la Cosecha, la Ciencia de Sal, en ninguna parte del mundo lo va a ver usted. Locales hay, más amplios, pero todos están con sus columnas por el medio. Este no tiene columnas. ¿Quién vive? A su nombre. Tiene 100 de largo y 40 de ancho, y usted no ve ninguna columna. Vaya usted a todo el mundo, recorra y vea si hay una iglesia así. Yo estaba en Francia, estaba en, ¿cómo se llama? En España, en Israel. Israel es una iglesia, no sé cómo será, pero está bien, puertas bien blindadas. Así lo mandaba, lo abren como acá. Porque los judíos no creen en eso. ¿Ya? Y con los judíos hay una, unos sombrecitos con su terno negro y una faja camarada. Que son, este, o sea, judíos, pues. Que están viendo que nadie predica de Jesúa. Si predica de Jesúa, te agarran a pedradas. Ya me va. Aleluya. Se hace una media duda allí. Deja de hablar de esa persona, o te apedreamos. Te deja de hablar. No deja de hablar, te apedrean y te entierran y allí quedó. Ay, el periódico, la prensa, no hay, no hay eso. Eso que hay acá en el mundo, no hay eso. La guerra que está ahorita, nadie sabe nada, lo que él está haciendo. Nadie. El único que sabe es Dios. Ellos se encomiendan a Dios. En ellos no hay prensa. ¿Ya? Hay programas noticiosos ahí, los dos, tres. Son para las noticias, así. Pero así como acá, que no, eso no hay. ¿Quién vive? Acá le diste una patada a un perro y me dice, que se vaya a preso, no sé qué, por aquí, por allá. Aleluya. Y cuando le quitan un celular a la persona, nada, dicen. O sea, que más vale el perro que la persona que vive. Y ahora también, como castigo, los perros, que hay más de un millón, un millón o tres millones de perros callejeros, les están dando la rabia. Y no saben qué hacer. Porque protege a los perros. Y un perro con rabia es peligroso. Contagia al otro, contagia al otro, contagia al otro. Y si te murió, también te contagia. ¿No la acción? Y eso le está dando a los perros. Ahora no saben qué hacer. Lo único que debe hacer es matarlos y se acabó. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y a su nombre. A su nombre. Ese que pobrecito, el perrito, que no sé qué, ese se llama apariencia de piedad. Y eso lo hacen para ser visto por los hombres. Oh, qué buena gente, qué bueno es este, bueno. Aleluya. Qué buena hipócrita, podríamos decir. Hipocresía. Se preocupa tanto por los perros. Después hay un hombre por ahí tirado. Que no tiene ni para comer ni para abrigarse. Y no dice nada. ¿Dónde está la prensa? Hay un hombre acá, acostado, que necesita. Nadie dice nada. Nadie, nadie, nadie. Yo digo, porque yo voy a Aleluya para ir por Arendales. Hay un hombre que siempre para ahí. Cada vez que pasa, ahí está. Acostado con una sábana bien, trazada bien, viejita. ¿Acaso alguien dice algo? ¿Acaso alguien le ayuda? Pero al perro, sí. Si fuera un perro que está muriendo, si pobrecito, que no sé qué, y lo llevan a la maternidad que vive. El mundo está, pues, mal. Gloria al Señor. Ha perdido valores que viven. Hasta los símbolos patrios los han perdido. Gloria al Señor. La bandera peruana, hasta las prostitutas las utilizan para hacer fotografías, cubriendo su vergüenza. Antes, ¿usted cree que haciendo esa persona, la fusilaban? Así es así. Así es así. Porque es un traidor a la patria. Son símbolos patrióticos que se deben respetar, pero no respetan nada, nada, nada. Que me ven. Lo que respetan es a los perros. Porque tienen apariencia de piedad. Aleluya. Y ahí está el periodismo también. La gente le tiene miedo al periodismo. Aleluya. Que me ven. Si usted está con Dios, no le tenga miedo a nadie. Y diga la verdad, quien sea. ¿Ya? A quien sea, dígale usted la verdad. Viene un ejército, quiere atacarte por decir la verdad. Dios va a hacer algo para que te libre. Así como el liceo. Llega un ejército para llevárselo. El cigarro vacinado. Dijo, se manda ceguera y mandó ceguera y se quedaron ciegos. Toititos. ¿Y qué puede hacer un ejército ciego? Nada. Los amarró y se lo llevó a Samaria. Aleluya. Ese fue el liceo. Ese Dios que tenemos. Ese es el mismo Dios que tenemos acá. No es que otro Dios, no. Es el mismo Dios que vive. El Dios que hace maravillas y sabe librar al justo que vive. Vamos a orar por los votos. Oye, ahora, no, no. Debo orar todavía. Vamos a orar por los votos. Yo lo reveló. Esto está en la Biblia. Si usted lee la Biblia lo va a encontrar. Ah, esto es lo que dice el pastor. Yo también voy a hacer mi voto y hacer su voto y yo le respondo. Ya. Para que usted sepa que las cosas de Dios son verdad. Así sea imposible para los hombres. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada, nada imposible. Amén. Vamos a orar. Se va de tu mano. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice los votos, Señor. Santifícalos en el nombre de Jesús. Unge, Señor. Unge, pasa tu sangre, Señor Jesucristo. y quema toda brujería, toda chacería, toda enfermedad, toda valencia, todo espíritu de maldad. Sal, demonio, sal, demonio, salga del nombre de Jesús. Amén, llame, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos, todos de pie. Todos de pie. Vamos a orar por los enfermos. No tengan miedo, no tengan miedo, Al día va a salir gritando, usted no se preocupe. Ya. Quiere abrir su ojo para verlo, pues no lo va a ver, es que es un espíritu. Y como grita el pastor, ¿por qué puerta sale? ¿Por qué puerta sale? Para verlo al diablo, por dónde salía. Y la había escuchado por la radio y que ellos querían conocerla. Y se ponen, cuando tú miras esa puerta, yo miro la de acá. Creen que iba a salir por una puerta. Y cuando comenzamos a orar, el diablo comienza a gritar. Y comienza a decir, yo soy el diablo. Y era una mujer que estaba endemoniada. Ahí recién se dieron cuenta que el diablo estaba en la persona, que no estaba encerrado, porque pensaban que el diablo yo lo tenía encerrado. Aleluya, que me vean. ¿Para qué le voy a encerrar al diablo? Para engañarle. El diablo sale de las personas, porque recibe fuego del cielo. Dios es fuego consumidor. Ese fuego lo recibe. Y al recibir ese fuego, él no soporta y grita y se va. Y como es terco como la mula, vuelve a entrar a veces. Otra vez viene la persona, otra vez el demonio. ¿Y cómo entra el diablo? Por el pecado. Usted viene acá, limpia su casa de pecado. ¿Ya? Límpila. Usted, mujer, tiene pantalón que se vestía. Trate de quemarlo. Quémelo. ¿Ya? Pastor, lo regalo. ¿Para qué lo va a regalar? Al diablo no se regala. Al diablo no se regala. Al diablo no se regala. Al diablo se le quema. Para que nunca más te engañe. Usted lo tiene guardado. Usted lo tiene guardado. Al diablo no se va a acusar. Déjame entrar. Déjame entrar, mira. Te aceptó. Recibió milagro, pero tienes, tiene el pecado ahí guardado. Y te tienta. Déjame tentarle. Después se va a querer ponerse el pantalón. Y se lo pone. Y la Biblia dice, como el perro que vomita, vuelve a comerse el vómito. Entonces, para eso usted limpia su casa, para que el vómito esté lejos. Que vive. Aleluya. Así es así. Para que el diablo no trabaje. El diablo trabaja por el pecado. Él es un espíritu. Él te está viendo. Él te conoce. Cómo te llamas todo. Que vive. Él te conoce. Dios también los conoce. La diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo no es omnisciente ni omnipotente. El diablo te escucha orar o hablar. Él está escuchando. Pero Dios te escucha cuando oras o cuando hablas y también te escucha tus pensamientos y las intenciones del corazón. Eso el diablo no lo puede saber. Pues que lloración es el espíritu. Entonces el diablo no se entera que estás pidiendo. Que vive. A su nombre. Vamos a ponerle de pie. Aleluya. Y a su nombre. Lea la Biblia. Entonces si usted lee la Biblia ya no hablo tanto. Descanse un poco de hablar de la Biblia. Tengo que hablar porque la gente no lee la Biblia. Lea la Biblia. Camine con Dios. Ahí se llama caminar con Dios. Haga lo que Dios dice. No cambie su cara, cambia, hubo fugida, nada. Yo soy igualito como cuando era católico. Igualito. No es que me pongo más confundido, no sé qué, el santo de Dios, nada. Soy santo de Dios pero reprendo al diablo y a los que practican las cosas del diablo. Que vive. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos. No tenga miedo. Cierra tus ojos. Y dígale, Señor Jesús, sáname. Menciona al Señor Jesús. Dígale, sáname, Señor. Señor Jesús, tú llevaste mis enfermedades, Señor, te misericordia. Yo reconozco que por mi pecado estoy así, Señor. Y por esa oración, Dios va a hacer algo para ser. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ale nuestro, Padre Celestial, Dios todo, pero te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. bendice a todos los presentes que han venido a tu caso de oración. Oro por todos los que están aquí enfermos, Señor. Oro para que tú envíes sanidad de lo alto, Dios mío. Envía sanidad y medicina, Señor. Conforme, Señor, a tu promesa, Señor, en tu palabra. Yo creo en tu palabra, tu palabra, verdad, Señor. Aleluya, extiende tu mano, Señor, de amor, de misericordia en este lugar. Toca a cada persona que está enferma o con problemas, tócalo, Señor. Tócalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Espíritu Santo, desciende el fuego de lo alto, desciende el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y quema, Señor, toda enfermedad, toda valencia. En el nombre de Jesús, sal demonio, sal espíritu inmundo, sal ahora, sal ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos, Señor, para eterno en esta hora con sanidades, liberaciones, y milagros. Haz milagros, Señor. Haz caminar a los paralíticos, levanta a los paralíticos, aumenta la fe, Señor, dale nuevas fuerzas, mi Dios. Perdona, Señor, a los que están en pecado. Aleluya, perdona, Señor, Dios mío. En el nombre de Jesús, oro por todos los que han venido a tu cancelación. Lleva a los santos, Señor, de este lugar. Regresa a los santos a sus hogares, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprenda demonios, reprenda espíritu inmundo, salga demonios, salga espíritu inmundo, salga en el nombre de Jesús, salga demonios, por ti y salga, gritando, salga demonios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los espíritus inmundo, salgan, salgan de ese cuerpo, sale, se hombre, su mujer, salga, gritando, salga en el nombre de Jesús, manda fuego, Señor, manda fuego, consúmelo al diablo, consúmelo al diablo, diga el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios, salga en el nombre de Jesús, amén, llame, gloria a Dios. pasen los que están enfermos adelante, directo pasen, no se tuerzan, para acá, para acá, para acá, usted está ahí, pasa acá, usted para allá, pase, vosotros pasen allá, los que están enfermos ya, enfermos, los que no están enfermos, los que no están enfermos, van a orar por los que están enfermos, amén, parales para allá, gloria al Señor, aleluya, vamos ahora, solo el poder de Dios, puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy, amén, ya, listo, oramos con esto, gloria al Señor, aleluya, si a tus ojos, y glorifica a Dios, glorifica a Dios, porque ahorita salen demonios, el demonio tiene que salir, irse para abajo, ya, no se le vaya a meter a usted, porque el demonio, a veces usted está descuidado, no está orando, el demonio se mete, o usted agarra un enfermo con la mano, por ahí pasa, en Arequipa una paralítica, fue llevada por su hermano, estábamos orando, llorando por todos, también oramos por la paralítica, pero su hermano la tenía, a la paralítica agarrada del hombre, en la oración, la paralítica cayó por tierra, el hombre también cayó por tierra, el hombre no era paralítico, y ya cuando yo mando, levantes en el nombre de Jesús, el hermano de la paralítica dice, pastor, yo no puedo levantarme, estoy paralítico, yo no he venido paralítico, que me vea, y por qué, por qué, él entró en la paralítica, la mujer, porque él la había tenido así, en su mano, la garganta, y él no tenía la protección de Dios, ese hermano tiene el Espíritu Santo, están con Dios, entonces ellos tienen poder, la autoridad de Dios, para echarlo fuera, pero usted no tiene la autoridad, ni le toque al enfermo, porque se va a meter, él no tiene la protección, pues sí tiene protección, pero limitadísima, pero acá no, están bautizados por el Espíritu Santo, todos ellos han recibido poder, como dice, Hechos 1, 8, que me vean, el poder de Dios, es decir, que el diablo, el diablo le tiembla, aleluya, vamos ahora, cierra tus ojos, no tengas miedo ya, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, glorifica, glorifica al Señor, que hizo los cielos y la tierra, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera a Dios, libera a Dios, libera a Dios, libera a Dios, toda enfermedad, toda valencia, desaparezca en el nombre de Jesús, todo espíritu valido de enfermedad, salga demonio, salga ahora, salga, tienes que salir, tú estás derrotado, Satanás, Jesús te derrotó, en la cruz del Calvario, y por su sangre, somos curados y sanados, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera a Dios, libera a Dios, libera a Dios, libera a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, van saliendo los demonios, van saliendo, deja libre, deja libre ese cuerpo, sal demonio, ese cuerpo, pertenece a Jesucristo, sal de ese hombre, esa mujer, salga, gritando, gritando, gritando salga, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera, libera mi Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, sal demonio sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo van saliendo, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio sal ese cuerpo, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor libera Señor Jesús, sal demonio sal ahora, salga quema Jesús, quema Jesús cae por ti, salga, cae por ti salga, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria gloria, gloria a Dios, aleluya aleluya, 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 van saliendo van saliendo demonios, van saliendo los espíritus de enfermedades, salgan salgan demonios, salgan en el nombre del Señor Jesús, salgan estás derrotado, Satanás a la hora, quema Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya ay, 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 dicen diablo oyentes escúchelo escuche como grita el diablo hoy día, miércoles 25 de octubre de 2023 en la iglesia Pentejo está la cosecha no me quemes no me quemes no, no, no no me quemes no, 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 no quiero no quiero que me quemes quien eres tu? el diablo el diablo quien te roto? el Señor Jesús el Señor Jesús el Señor Jesús ay, ay, ay gloria a Dios, gloria a Dios el diablo tiene que confesar que el Señor Jesús lo ha derrotado aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios el diablo tiene que confesar con su boca que Jesús lo ha derrotado porque Jesús tiene poder para hacerlo hablar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga sal demonios, sal ahora otra mujer oyente la cuarta mujer que está gritando el día de hoy miércoles a la brujería, bota la brujería brujería hecha en comida y bebida brujería hecha con tierra de muertos brujería hecha con calavera sal demonios sal de ese cuerpo brujería, brujería ¿quién eres tú? yo soy el diablo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios cae por ti y salga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo arroja la brujería, bota, bota la brujería bota la brujería, sale del hombre que está allí, sale la parada y salga demonios, salga gritando gritando, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya sal demonios, salga sal demonios arroja la brujería, bota la brujería brujería del diablo, salga demonios sal cuidado, cuidado guarda el costado que va a ganar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y bonos en el nombre de Jesús sal demonios, sal demonios sal demonios, salga salga en el nombre de Jesús libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, oyente en la radio aleluya, estamos en guerra contra las brujerías y las brujerías están siendo derrotadas en el nombre de Jesús aquí en la iglesia pentecostal a cosecha con el poder de Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios salga de esos dios salga toda enfermedad salga toda la iglesia salga del nombre de Jesús salga ahora libera, libera, libera Señor libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, sal demonios sal demonios, sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya manda poder Señor, manda poder gloria, gloria, gloria a Dios sal demonio sal ahora van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Señor Jesús, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria aleluya, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Confirmo en la sanidad Señor Envía sanidad, envía medicina Señor Sal demonio, sal ahora Sal ahora, salga En el nombre de Jesús, amén Otra mujer, otra mujer que está ahí Pero no hay sitio para que pase Gloria al Señor, otra mujer Que el Dios lo está manifestando Sal demonio Gloria a Dios Gloria a Dios, seguimos orando Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Seguimos atacándolo al diálogo Estamos en guerra, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, quema a Jesús Quema a Jesús Quémalo Jesús, quémalo al diálogo Sal demonio Sal, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, bendice Dios, libera Señor Quémalo Dios, sal demonio Sal demonio, sal en el nombre de Jesús Amén Amén, todo el día, amén Señor Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, quema a Jesús Sal demonio, sal en el nombre de Jesús Amén ¿Se acuerda que le dije que acá está Dios y el diablo también? Ahí está Ahí está el diablo Lo que pasa que el diablo está siendo derrotado Así como Israel está derrotando a sus enemigos Acá también estamos derrotándolo al diablo Los enemigos de Israel, ¿quiénes son? Son hombres de cada universo Pero utilizados por el diablo Y aquí él utiliza a Israel, Dios Y con Dios no van a oponer Acá aquí está con nosotros, Dios Y el diablo tiene que salir gritando Y confesando que Jesús está aquí Ahí dijo una mujer ¿Quién derrotó? Jesucristo El diablo sabe que lo derrotó Jesucristo Pero engaña, porque la gente la tiene engañada Como si el diablo fuera El diablo no es nada No es nada cuando estás con Dios Si estás con Dios, olvídate que vive Ay, 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 dice ¿Quién eres? Ay, 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 ay Yo he hecho a esta mujer A esta mujer A esta mujer ¿Quién eres? Yo soy el diablo ¿Está escuchando? ¿Quién es el diablo? Le dije, el diablo está acá también Porque aquí hablamos verdad Aquí no tratamos para impresionarte de nada Que el diablo está acá Estaba el diablo Que vive La brujería La brujería lo ha hecho Lo ha hecho, lo ha hecho El parálisis El que está hablado ahí es el diablo No es la mujer La mujer está poseída Esa mujer siempre viene Y siempre el diablo Se ha leído Porque dice que la tiene en su casa Algo tiene Del diablo en su casa Así es así No la dejo tranquila No la dejo tranquila Dice el diablo A pesar de que se le quema Le está quemando ¿Cómo está quemando? El fuego de Dios Dios es el Espíritu Y el diablo está sintiendo El fuego Nunca has podido Un diablo mentiroso ¿Los ídolos de quién son? Ahí está Está hablando del diablo Está hablando del diablo ¿De quiénes son los? Son del diablo Estamos hablando ¿Quién vive? Y el diablo te trae maldición Vamos ahora para que se levante Mira cuántas personas Han caído por tierra Hoy día miércoles 25 de octubre Vamos ahora para que se levante Todos digan Quema Señor Jesús Quema al demonio Señor Jesús La sangre Señor Jesús Salve 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 El nombre de Señor Jesús Vete demonio Abre sus ojos Levante Se levanta Aplausos para Señor Jesús Aleluya Muchísimas personas Ollentes han caído Por tierra Aleluya Cristo está liberando El iglesia apéntesis Está la cosecha Gloria al Señor Levántese Levántese Gloria al Señor Aleluya Vamos a hacer una oración Para que el Señor confirme Ya Que el Señor confirme Su sanidad Es que aquello por tierra No se acuerda Lo que ha pasado Nada Ahorita nuevamente Es como Si se hubieran dormido Y se levantaron Porque el diablo Se ha manifestado Entonces queda La persona queda Inerta Y el diablo Comienza a hablar Ahí el diablo Estaba hablando Con esa mujer Varias otras también El diablo Comienza a hablar Se da cuidado Que no le hable El diablo A usted Ya Ese diablo Es el que le habló A Eva Ese diablo Que está allá A gritar Es el que le habló A Eva Es otro Sino que ahora Se han metido Las personas Los ladrones Es porque están Llenos de demonios Usted dice La sangre de Jesús Tiene poder El ladrón Se queda Libre Y no acciona más Lo tiene que usted Mencionarle La sangre de Jesús Tiene poder Creer en Jesucristo Gloria al Señor Por eso es que El cristiano Está protegido Pero tiene que Utilizar las armas Que Dios nos da Aquí tenemos Las armas Que Dios nos da Para defender A los enemigos ¿Quién vive? Vamos ahora Porque el chico Confirme Comienza a decir Gloria Gloria a Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios Glorifica al Criador Glorifica al Dios De Abraham De Isaac De Jacob Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Al Dios de Israel Señor dale la victoria a Israel Lo más antes posible Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma la liberación Confirma Señor Confirma Señor Quémalo al diablo Salga la enfermedad Salga la violencia Salga los demonios Salga Del nombre de Jesús Salga el demonio Del nombre de Jesús Améllame Gloria a Dios Todos digan Amén Señor Jesús Gloria a Dios Un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Ahora busca la enfermedad Busca la dolencia El que se sanó Quiere dar su testimonio Pasa Usted que no puede caminar A ver Mueva sus pies Y párate En el nombre de Jesús Levántate Levántate Da gloria a Dios El que se sanó Quiere dar su testimonio Pasa por acá Para comenzar El que se sanó El que no se sanó Puede estar los hermanos Para que te haga una oración Su nombre Dios le bendiga Pastor María Juan de la Cruz Acosta Ya recibo sanidad Aquí la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Hoy día Hoy día qué Miércoles 25 de octubre ¿Ya sanó? Sí Pastor Hace una semana He estado con fiebre Dolor de cabeza Y me sacó la visión Así ha venido Y ahorita Ya me ha sanado Gracias a Dios Gracias a Dios Me ha sanado Señor Jesucristo Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Mil labros Sanidad liberaciones El iglesia Pente Estará con usted Gloria al Señor Su nombre Pase acá Y no hagan cola Pase acá Otros para acá No hagan cola No se pongan detrás de otra En otras palabras ¿Ya? Acá no se hace cola Su nombre Carmen Hidrogo Este pastor Ya recibió Sanidad Que la iglesia A Pente Gostará cosecha Hoy día miércoles 25 de octubre La iglesia A Pente Gostará cosecha ¿De qué se sanó? Sí doctor Este pastor He venido Con un dolor De mis espaldas Me hincaban Todo mi cuerpo Pero gracias a Dios Que ahorita no siento nada Estoy Con las oraciones La iglesia A Pente Gostará cosecha Hoy día miércoles 25 de octubre Ya está sana Ya estoy sana Con la bendición De mi Dios Mi Señor Jesús Señor Jesús En la iglesia A Pente Gostará cosecha Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria De Jesús Mil labros Sanidad Liberaciones A TV Las oraciones En la iglesia A Pente Gostará cosecha Hoy miércoles 25 de octubre 2023 Su nombre Pastor María Ortiz Y ahora sí Sanidad Que la iglesia A Pente Gostará cosecha Día miércoles Día miércoles 25 de octubre Hace dos meses Día miércoles Y oraron Síganlo adelante Dios la bendiga Damos gracias Por su testimonio Para la gloria A él no le pasa nada Hubo dos fallecidos Y heridos Pero mi hijo Llegó solamente Con un rasponcito Nada más En la frente Hubo un accidente Y a su hijo No le pasó nada Porque usted Estaba orando Han dado heridos Han dado heridos Y los fallecidos Los fallecidos Ha sido un accidente De carro seguro Sí Venía en minivans A su hijo No le causó nada Porque usted Estaba orando a Dios Le pedí a mi señor Que le cuide Que le acelere Sus pases Servir al Dios vivo Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Encomienda Jehová Tu camino Y toda saldrá Bien dice La palabra de Dios Aleluya Qué milagro Maravilloso De esta señora Su nombre Yolisa Vances Y ahora sí Yo salí aquí A la iglesia A Pentecostal A cosecha Hoy día Miércoles 25 de octubre Sí He venido He venido bien Al momento Que usted Iba a empezar Ahora Me comenzó Un dolor De cabeza Fuerte Y ahorita Ya no tengo Ya no hay dolor De cabeza ¿Quién le sanó? Cristo Jesús Pentecostal A cosecha Gracias por su testimonio Para la gloria Su nombre Su nombre Hilda Ya recién Pero si ya no Porque también Estándole ahí sentada Me empezó a doler El estómago El estómago Son las miserias Que estaban manifestándose Y ahorita Ya no me duele Ya me descanso Ah no hay curado Sí ¿De dónde viene? De Chacupe Gracias por su testimonio Para la gloria Y la gloria 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 a Dios Amén ¿Se dan cuenta Que Dios Está aquí o no? Y el otro También está aquí Que los dos Son espíritus Ahí está el problema Los dos Son espíritus Dios Es espíritu Santo Y el diablo Es espíritu Inmundo Aleluya Que me ven Dios es la verdad Y el diablo Es la mentira Dios es todo lo bueno El diablo Es todo lo malo Dios es luz El diablo Es tinieblas Y oscuridad Que me ven A su nombre Acá hay una joven Del coro Que el Señor dice Que el diablo Va a salir gritando Aleluya Que me ven Hay que orar Por esa joven Del coro No sabe quién es Si sé quién es Pero no voy a decir Pero el Señor Revela que el diablo Va a salir gritando Terriblemente Ahora al Señor Vamos a poder De pie Hacer la oración De fe ya La última oración Ahora al Señor Aleluya Levante agua Ropa Para que se vestir Esas oraciones Son gratuitas Todo es gratuito Acá Las oraciones Son gratuitas Ahora Las ofrendas No es para Milagros Las ofrendas Son para Ofrendar a Dios Honrar a Dios Y Dios te va a honrar A ti con Bendición económica Amén Milagros Gratuitos La salvación La salvación La salvación es gratuita Todo de gratis Que vive Esas aguas Dios las unge Usted las lleva a su casa Las dejan por ahí Las brujerías Se van a ahuyentar Que la gente La gente hace brujerías Por cualquier cosa Te hace brujería Se enamoró de una muchacha Y no le hace caso Va y le hace brujería La muchacha se quiere casar Con otra persona Otra Alguien te hace brujería Así es así Por eso busque a Dios Para que la brujería No le entre Ya Que busca a Dios No le va a entrar La brujería Nada Son las horas De las tinieblas Y usted está en luz No va a poder entrar Porque El demonio Dentro Donde estaba La luz Entra Donde están Las tinieblas Donde está el pecado Que vive Vamos a orar Ciertos ojos Comienza así Gloria 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 a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Te damos por este día Miércoles 25 de octubre Bendice a todos Los que has traído Tu cancelación Gracias por las liberaciones Gracias Señor Por tu manifestación Tu poder Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Conservanos Señor Con salud Conservanos con bien Llévanos Señor A nuestros hogares En el nombre de Jesús Oro por estas personas Que están aquí Llévalos con bien A su trabajo Su negocio Su chacra Bendice sus animales Su casa Guarda Señor Dale paz Señor Bendice esas aguas Señor Esas Prende vestir Úngelas Señor Rezas fotografías También salvas Salvas mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Aleluya